Bueno, venga, vamos a andarle con... ¡DEMACIAS! ¡Por demacia! ¡Escribiré mi propia historia! Escribiré mi propia historia ¡Dare lo mejor de mí! ¡Va afuera! Y el Vácaro ¡Ponte detrás, Brown! ¡Fuerza en la excelencia! ¡Belleza en la espada! Me pisa los talones Otra vez sacar algo, ¿sabes yo? ¡Una batalla de verdad! ¡¿Esto llamas pelea?! Tiene cartas de muy leito, no lo entiendo No va a poder llevar tantas cartas de la mano No me creo que no pueda sacar nada ¡Por el rey y por la nación! ¡Por demacia! ¡Nuestra fuerza es tuya! ¡DEMACIAS! ¡DEMACIAS! ¡Este es nuestro hogar! ¡Nueve! 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 ¡Este es nuestro hogar! ¡Vamos! ¡Vamos! si dejo que me ataque el siguiente turno va a evolucionar y no me interesa es un grave peligro el miedo es el peor de los enemigos estoy listo es una baraja de chaparra Fuerza en la excelencia, belleza en la espada ¿Cómo puede ayudar, Braum? ¡Aguanta! ¡Firmes, soldados! ¡Hacemos lo correcto! Vale ¡Ponte detrás de Braum! ¿Eso es mi rival? ¡Bloqueas las puertas! Ah, sí va bien ¡No me arrepiento! ¡Es fácil, ¿ves? ¡Ponte detrás de Braum! ¡Atacamos los dos! ¡Oh, que detrás de Braum! ¡Oh, que detrás de Braum! ¡GORGO! ¡GORGO! ¡Luchad de frente! ¡Vengadme! Esto de la doble ataque no lo había visto antes Que los dos atacan al mismo turno, es algo extraño La primera vez que lo veo Dirige nuestro ataque ¡DEMACIA! ¡Ahora y siempre! ¡Por el honor de mi casa! ¡Por el honor de mi casa! ¡Ojos prendidos como antorchas! ¡En guardia! La ayuda va en camino Esto supongo que es lo que quiere Pero quiero ver qué quería hacer ¡SÚPER Braum! ¡MANTENEUS, VECIDITOS! ¡No me puede matar! doble ataque otorgo cuando la de la chica se troca uno más una la leyendo de más arriba de la mano y que anda ahí una liada vale esos dos se desafían y es porque no puedo tirar ningún hechizo tío no lo entiendo ya vienen escondeos huye mientras puedas me va a meter 20 de daño tío yo mato a todos y este no se morirá, este va a quedar vivo aún y mi imagen te llevaba antes porque la he puesto delante lo que lugar en ese es towar, me va a reventar a brown yo quería hacer este hechizo pero es que no he podido no me ha dejado joder tío venga, si tú solo tienes una carta necesitan nuestra ayuda necesitan nuestra ayuda no es tan difícil, a ver qué puedes hacer te vas a comer una hostia a todos sacas la carta que tienes que tiene 10 de maná, puedes usarlas seguro, no va a valer más de 10 de maná este ha hecho un ragaquete y se ha ido del teclado va a tardar más la partida una época prometedora ¡Uy! Casi me lo cargo ¡Tenéis que creerme! a ver, defienden, ponte en uno, si quieres y si no te entran 7 de daño este se ha ido este se ha ido ha hecho un ragaquete que no veas y eso que tiene un garen ahí esto cheto que ahora va a ser 20-20 otra vez mata tú a garen y tiene a brumar, what the fuck detemible se ha pirao este cuando he visto que he tirado la carta esto la gente lo hace para joder va a perder el tiempo esto va a perder el tiempo y se rinde esto es mala gente la misión completada, la diaria y 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